Y que pasa chavales, estamos aquí en un nuevo vídeo de infernalia Y bueno pues hoy venimos con un montón de planes que tenemos para hacer, espero que os mole el vídeo Que reventéis el maldito botón de like y bueno pues tenemos un montón de cosas en mente que os vamos a ir explicando, vale Mientras tanto pues vamos Jesús al sitio y bueno de camino vamos explicando, vale Compañero, ayúdame a tamear un gole, anda Vamos, vamos, eso es lo primero de todo que vamos a hacer, vale, ayudar a Jesús a tamear un gole Y mientras os voy explicando todo lo que vamos a ir haciendo, bueno lo llevamos hacia allí Sí, hacia la trampa, vale, vamos a ir hablando así poco a poco Vale, lo primero que vamos a hacer es tamear al gole, vale Después tenemos que ir de pesca porque queremos conseguir unos elementos que bueno después de tamear al gole os voy a enseñar todo lo que tenemos que conseguir y tal Pero bueno que necesitamos ir a pescar básicamente Y después también queremos dar un paseíto a por dragones y también quiero hacer un monigote de pruebas Que se llama, como se llamaba tío el monigote, era training, mira este, este monigote Para comprobar la fuerza que tienen todos los dinos, vale, que quiero hacerlo para comparar un poco también Que dragón es mejor y todo eso y cuántas fuerzas hace por ejemplo una mantis, o sea cuánto daño Quiero probar todo eso tío, o sea tengo ya ganas de ver cuáles son los dinos más chetados, etc A ver esto como lo vamos a hacer compañero Si, por aquí por el lado derecho se pega a la pared y ya verá como sube Vale, vale Ya sabéis que esto, bueno la técnica que tiene, a mi me la enseñó Jesús Que es básicamente meter al golem aquí contra la mierda esta y desde dentro pues darle cañonazo Es muy fácil así la verdad, es que encima no te da ni un bolazo, te da eh, es que no, no te hace nada de daño No te rompes tu altura ni nada, así que es perfecto Vale, a ver Vamos a ver, entramos ahora por aquí A ver, te lo giro ya Uy, me está dando todos los bolazos a mi eh Vale, aquí ya lo encerramos yo creo Y ya está, mirad Vale, ya está Vamos a hacerlo rápido Y esto ya lo dejamos Cuidado Vale, ahí va, dale Volazo Es que es súper fácil eh, así tío ¿Sabes? Esta técnica lo está haciendo muchísima gente y la verdad es que es un método muy bueno Me han copiado Vamos a ver No, 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 a mi hay gente por los comentarios que me dice ¿Has copiado el método de no sé quién? Digo, pues ya a mí me la ha enseñado Jesús, ¿sabes? Y el vídeo lo grabamos hace dos, tres días ¿Sabes? Y después Yo lo hice bastante antes también Y soy yo el que me he copiado, ¿sabes? En plan de bueno, pues nada Vale, eh, compañero ¿Le has metido el sulfuro o algo? No, voy a cogerlo de casa Quiero matar a este bicho primero Vale, ¿qué nivel tiene eso? Por si acaso Este es bajo, ya está, ya está muerto Sí, ya está muerto Pues lo voy a coger rápidamente No tardo nada y vamos Por lo que tú quieras ¿Primero pescamos o primero vamos a...? Eh, la verdad es que a mí me apetece un poco de pesca Mira, voy a ir a casa Mientras tú haces eso Y voy a explicar el... el por qué vamos a ir a por... Eh, a pescar básicamente Cuando pescas te da varios elementos, ¿vale? Cosas raras que no salen de ninguna otra forma en este mapa Por ejemplo, las perlas negras Eh, la única forma de conseguirlo es eso Pescando o, eh, también matando a gusanos de... de estos de la muerte gigante ¿Vale? ¿Para qué necesitamos las perlas negras? Porque, eh, necesitamos craftear esto Que es el... el sustrato este Que, bueno, sustrato absorbe no sé qué se llama Sí Eh, pero básicamente este es un material con el cual se pueden craftear cosas, eh, muy futuristas Como por ejemplo son las gafas de visión nocturna Que salieron en la última actualización Y quiero probarlas, ¿vale? Y para conseguirlas, pues, eh, necesitamos este material Aparte de perlas negras, pescar también nos da este material directamente O sea, que si en vez de perlas negras nos da sustrato Oye, pues mucho mejor Así nos ahorramos el... el tener que hacer muchísimas perlas para craftearlo y todo eso Eh... Y aparte también nos pueden dar buenos... Buenas blueprintes, ¿eh? Y cosas así, sí, mira Te voy a mirar... os voy a mirar dentro de la armadura aquí Eh... tenemos esto Que es la gafas de visión nocturna Que todavía ni las he probado Ni las voy a probar hasta que pueda craftearla Para lo que necesitamos para ellos son polímeros Que eso se consigue fácil, matando mantis Metal, que tengo Electrónico, que hace falta unos cuantos más Pero supongo que entre los dos tenemos Y si no, pues crafteamos Cemento, que tenemos Cristal, que tenemos Anglegel, que también es una cosa que solo nos van a dar pescando O sea, que necesitamos pescar Y después necesitamos aquí 15 de sustrato Que es, eh... básicamente, pues lo que necesitamos Mira, sustrato Que yo estuve pescando otro día Y tengo 3 Lo voy a meter aquí en el fabricator Y también voy a meter las perlas negras Y el anglegel que tenía uno Voy a coger yo Creo que tengo perlas negras aquí Mira, tengo aquí perlas negras De hecho, perlas negras tenemos para craftear una de sustrato ya, eh Le diría, pero bueno, vamos a dejarlo de momento por aquí No sé, se craftea de uno en uno, digamos O se craftea y te salen 3 Es que si lo hacemos Aquí, si lo hacemos en esta máquina Nos va a dar 6 de sustrato Entonces no hace falta tanto No hace falta tanto Porque esta máquina de alta tecnología Lo que hace es con el precio de uno Te craftea 6 O sea que... No, pero claro, no Te cuesta 3 veces más también O sea, 6 veces más Fíjate, 8 perlas negras 8 de savia Sí, sí, 8 perlas, 8 savia Pero con esto ya te salen 6, ¿sabes lo que te digo? Entonces realmente ahora mismo tenemos 6 Y 3, 9 11, 12, 13, 14, 15 Necesitamos 15, ¿no? O sea que con craftear 2 nos sobra Con las 3 que tú tienes Sí, 15 O sea que vamos... Bueno, voy a coger la caña de pescar Bueno Voy a cogerte un poco de savia que tienes aquí A ver, la que tengo habrá que partirla para los dos Sí, tiene 17 Cojo aquí... Oh, ya está Cógete tú eso Vale, pues pillamos... Llevo yo 10 Si no, igualmente hay que ir a por más Para craftear después lo otro Vamos a ir a pescar Sí Después quiero hacerlo del morigote Quiero también ir a por huevo de dragón Si da tiempo Bueno, es que son demasiadas cosas, ¿vale? Haremos lo que dé en plan tiempo Para hacer un episodio Y si no, pues... Continuaremos en el siguiente Me voy a llevar aquí a mi amigo Mira Iván Un despistado aquí hay un archa, tío ¿Nivel? Míralo aquí 84, Iván, 84 Espérate, espérate Que tengo... Tengo... Dale, dale Que yo tengo el narcótico Solo tengo una, eh Una mierda de estas de coger ¿Dónde está? Está aquí ¿Qué haces aquí, tío? No, por mi dragón No sé, están como despistados, la verdad Aparecen varios aquí ¿Tienes dardos tú? Sí, ¿no? Vale Ya mismo me pongo con mi recinto Que recibo muchas quejas Igual creo que es buen niño, eh Vale, eh... Sí, la verdad Con eso va a volar rapidísimo Vámonos por el... A pescar, ¿no? Pues si me da... Sí Para no volver a mi casa Bueno, tengo que volver igualmente Dame Toma Toma, toma Vale, esto se tamea en 3 segundos En verdad Ahí está Es que estos bichos comen chitis Y si no lo habéis visto en el episodio anterior Que subí ayer Compañeros Pues ya estáis tardando Les enseño cómo se tamea Ese es el nuevo dino Que salió con el... Tapejaro también El tapejara Que lo tenemos aquí Tapejara Me volvió loco el tapejara A mí He intentado tamearlo solo, ¿sabes? Es imposible Eh, compañeros Vamos al agua esta de aquí al lado, ¿no? Básicamente Bueno, voy a dejar eso ahí también Sí, vamos aquí al agua A pescar A pescar O sea, telita La verdad es que es la risa Vamos a pescar un ratito A ver si nos dan cosas que necesitamos Allí pequé uno De un metro y pico Eso sí que era un pe Madre mía A ver Ah, mira, hay aquí silla Vamos a poner Otro Sí, es la de la otra vez Voy a poner un banco más, ¿vale? Vamos a poner un banco más Y así cambiamos la zona, ¿sabes? ¿Ah, hay mucha hora ahí? Guay, pues vamos allá entonces Digo, si se cambian la zona los peces, ¿sabes? Pues... Estoy ya pescando aquí Bueno, vamos para otro sitio Lo de pescar, ¿tú lo haces con la cara viendo los peces? Lo he llegado a hacer, pero no Me gusta más ver Es que cuando va saliendo Hostia, ¿qué la has puesto aquí? Cuando va saliendo Me gusta verlo de cerca Y después con la cara no te deja Vamos a ver Ah, pues sí que hay peces ahí, ¿eh? Ahí, ahí, ahí Joder, un poco me he ido a la piedra A ver Hostia, hostia A ver si pica alguno ¡Eh! ¡Me han picao! Flipa, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es gordo, es gordo! ¡Sí, señor! A ver, ¿qué me ha dado? No me ha dado nada de lo que necesitamos Pero bueno Me ha dado, bueno, sangre de leds Que eso sí que es algo que necesitamos Y que escasea, por así decirlo Y después me ha dado nada Aparte, nada ¿Para qué necesitamos la sangre? Eso también tengo Y varias cosas Es que tampoco sé todo lo que se puede hacer, ¿sabes? Hay que ir investigando Lo que voy a aprenderme es prácticamente Todos los crafteos, ¿sabes? Para ver ¿Qué vamos necesitando? A ver, ahí, tírales, tírales Ha picado Ha fallado malísimo, tío Me he equivocado, tío Vamos a ver dónde están primero Y vamos a ver dónde están los peces Dios, Iván Están allí, a la izquierda Están a tu lado Están allí, míralo Allí Oye Esa es mi zona de pesca, compañero Este es mi coto Estoy robando tu zona Es que fíjate, tío Mira allí O sea, está chiquísimo esto Tenemos que cambiar la silla entonces, yo creo Es que no puedo lanzar más para allá Espérate, espérate ¡Eh! Han picao ¡Vamos! ¡Vamos! Cabrón, astío ¡Vamos! ¡Has hecho soltar ¡Vamos! Picarla a él ¡Sí, señor! ¡Ahí está! ¡Hostia! Todo lo que me ha dado, loco ¿Tienes algo de esta, chiquita? Uno No me ha dado nada útil, tío Es una putada, la verdad Te da muy pocas veces cosas A mí blueprint Mira que he estado un rato pescando Y solo me ha dado Hacerme una cosa, mira O sea, blueprint ninguna vez Pero Aquí no hay nada Vamos a demoler el banco No, ya está Tengo aquí Tengo un banco Vamos a demoler la silla Vale Ponlo aquí Dime si ¿No? Sí, boah, boah Hay poco ahí, ¿sabes? Mételo un poco al agua Aquí, aquí, aquí Vale Sí Ahí, ¿dónde estás tú, no? Voy a meterte lo que pueda En el agua No te pases que... Lo puedo construir bajo el agua Mejor que lo ponga un poco obstacado Ah, yo creo que está bien Ahí está perfecto No sé ¡Pam! Mira cuánto hay, Iván Estamos un poco lejos Vamos a ver si te... Una blueprint buena ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿A dónde va el gallinimu? Paciencia, paciencia Joder, el gallinimu Que me espanta los peces Vamos, cojones, los peces Estamos muy lejos A lo mejor deberíamos pescarte De arriba, ¿sabes? Ve a crafte Uno lo puede lanzar lejos Oye, mira, mira Pégale con la caña Dios Mira ese, Iván Qué enorme ¿Qué viene a lanzar lejos? ¿Qué viene a lanzar lejos? ¿Qué viene a lanzar lejos? Eh... Oh, me ha picado Un momento C Tienes que mirar al agua Pero lejos Apunta A ver A C Sí Vamos Perlas Y sustrato Vamos ¿Vamos, sustrato y perlas? Perfecto, tío No me lo puedo creer Sí Mira Apunta Ahí, ahí Ha lanzado bien esa O sea, cuanto más Plano lance Mira, ahora ya llega lejos ¿Qué hay detrás? A ver Venga, yo mismo No lo sé, a ver A ver A ver si me pica Iván, creo que te va a picado uno Uff Te has chocado contra la Está a punto de comer Quiere, 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 quiere Vamos, hijo Come Que necesito perlas Necesito ¿Cuánto te has dado de sustrato? ¿Sustrato? Uno de sustrato Bueno Me ha dado uno de sustrato Necesitamos anglis gel también Necesitamos un montón de cosas A ver Realmente Tengo una de perlas No me ha dado nada de anglis gel todavía A ver si pica Por favor Vayan picando Mira, se pica Hay un pe que está aquí cerquita Y es enorme, tío Este va a picar Ahí está Va uno chico Va el más chico Vamos Este es el que más esencia tiene Venga, venga, venga Que el tamaño no importe Va Dios Me ha dado más zocosa A ver Pero no sé si Nada útil, creo ¿Sí? Dos prime de pescado Te dan carbón No, tach Mierda ¿Por qué un pez te da carbón? Es lo que no entiendo A ver si me pica ¿Me pica? ¿Me pica? ¿Ha picado? Perfecto Esto lo lanzas muy cerca Sí ¿Y si tiramos desde el barranco, tío? ¡Vamos! ¡Sustrato! Vamos a sustrato también Vamos a poner el banco allí Vale ¿Cómo se llama el banco? A ver Oh Buf Bueno, es que yo lo tengo en español No sé cómo ponerlo en inglés Quiero ponerlo en inglés Pero no A ver Aquí sí ya A ver dónde hay No veo el banco, tío Para craftearlo Aquí no Esto es una mesa Yo lo creo Tengo aquí Con la moto Si erra Lo pongo Hay un montón de peces Aquí Aquí tengo la silla Vale Vamos a ver si tengo para hacer el banco Si pongo wooden Seguramente A ver Aquí está el banco Si no Pero me falta de todo Creo que la silla Me voy a craftear la silla Por lo menos Ya está Vente, vente aquí Tengo banco 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 Me tocó una motosierra morada En un radio, tío Vamos a ver dónde están los peces Están aquí abajo Mira Lo malo es que Tengo que separarlo un poco Del bordillo, ¿no? Porque si no Lo vamos a sentar al revés Sí, sí me siento ahí En ese... Dios, menudo bocadillo De pescado hay aquí Hay un pescigante, tío Oye ¿Llegaremos hasta ahí? O sea Yo creo que me voy a poner aquí, tío Oye, qué guay Se pesca desde lejos, eh Oye, aquí tiene mejor suerte Flipa Mira, aquí sí se pesca como un puto rey ¿Sabes que casi me pica una titanomirma? En el agua, tío Incluso que peé Aquí sí se pesca como un rey Estoy en todos los peces, tío Madre mía Como ves que el gordo Me tiene que... Ese te da un montón de anglices, seguro Vamos a ver quién pesca el pe más gordo, eh Este viene Que viene el grande, que viene el grande Ahí he pescado A ver, huevo Oye, picarme, please Uy, el grande se está paseando demasiado, eh Viene, 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 viene Mierda, no me ha tocado nada 80 centímetros este ha sido Viene, viene, viene Ese sí pica Me pica más pequeño Qué hijo de puto Hay uno enorme aquí, tío Yo creo que tiene que ser más de un metro Para que te dé el... Madre mía Si tiene que recoger aquí No, me ha dado perla, eh Dios Hay uno que es casi un megalodón ahí, eh Me ha dado perla, pero per... Dios, míralo, tío A mí me ha dado perla, pero perla Es un payenato, tío Joan, que es que hay un enorme, tío Está aquí, está aquí Mira, mira, está de nuevo Claro, si es que hay un payal que estaba aquí, cabrón Es enorme Me parece un puto megalodón, tío No me queda, no me queda sabio, tío Va, vao Sucia rata Dios A mí no me queda casi sabio ¿Qué es que está debajo mía, tío? ¿Qué es que me quedan dos? Corre pa' acá Espérate, tú Estoy aquí con la caña, chao Me va a enganchar el mini winnie Es enorme, tío Este mini winnie Este mini winnie Me va a enganchar, seguro Tío ¿Cuánto? Iván, ¿sabes cuánto mide? ¿Qué? Dos metros con seis Sí, sí, sí Es que enorme, tío Que me acabo de bajar a verlo Poni dos con seis Me cago en su vida A lo mejor te como yo Mira cómo sube ¡Ojo! Ahora sí que me ha dado Ahora sí que me ha dado Me ha dado de todo, tío Mira, me ha dado Bueno, polímero de igual Me ha dado perlas negras Me ha dado sustrato Y me ha dado Pues nada Básicamente de lo importante eso Una perla negra Y una de sustrato Mira, Iván Tírate Tírate al agua Tírate al agua Mira aquí Es que enorme, tío Nunca he visto un pez tan grande, ¿eh? Aquí tienes el banco, ¿eh? El banco está justo Donde está el pez enorme Pipi, pipi, pipi Pipi ¿Lo ves? Sí, sí, sí Que lo veo ¿Dónde estoy yo? Voy a tirarle, pero vamos Como para no verlo, ¿no? Mira a ver Como pique ese flipo, tío Se va Espérate, ese se da la vuelta ahora y pica Le pincha con el gancho Lo que podemos hacer es matamos a todos los demás peces y eso lo puede picar ese ¿Qué hace la titana, mío? Pues si tú quieres ¡Eh, espérate, espérate, que se está moviendo rápido, ¿eh? Por debajo del agua No, no lo entiendo No lo entiendo Te lo juro que llevo un rato ahí ¿Espanta a los demás peces o qué? Está que no se puede mover ahí, tío Con la lampa, yo Está bugueado No, no, se mueve ¡Eh! Está pica el chico, tío Bueno, no estás pequeño El más pequeño es donde me ha dado cosas Flipao ¡Ah, un cuerno! ¡Qué cuerno de... No, un cuerno de rino ¡Ah, joder, tío! ¿Te quedan más, Sabia? Sabia me queda uno, tío, de Sabia Venga, intenta a ver si pescas el gordo Si no, salto yo al agua con la motosierra y hago sushi ¿Vamos a hacer sushi? Estoy amenazando a los pequeños ¿Qué va? Buah, Iván, como pez que es el grande Madre mía Vamos a tener pez para guante No son enanos, pero ya Ahí viene, ahí viene ¡Ahí viene! ¡Que viene, que viene, que viene, que viene, que viene! ¡Está ahí al lado! ¡Come! ¿Come? Tío, no me seas puto rata, loco ¡Eh! ¡Me ha picao! No sé qué coño ¡No, me ha picao un enano, tío! ¿Cuáles son los centímetros de una sardina o qué, tío? A ver, me queda uno Pruebame, tío ¡Qué asco, tío! Tiene que haberme quedado ahí en el agua Tío, ¿cómo me ha cogido ese? ¡Qué puto cabrón! A ver, intenta espantar a los demás Mátalo, mátalo Mátalo, gato ¡Mátalo! ¡Qué asco, marina! A ver, tú Es pequeño, cabrón ¡Eh! ¡Se da la bolsa grande! ¡Me subí! ¡Oh! Va ¡Vamos, vamos! Tú deja la caña ahí No, hay uno también Ahí pega la orilla Ahí ¿Dónde la orilla? Vale, aquí hay varios Aquí hay varios Sí, sí, sí Un metro con cuatro lo dejo también, ¿vale? Y un metro Un metro lo mato o lo dejo El grande no va a venir, el cabrón Vale Sí, va a venir No quites la caña Que si no pierdes la sabia La putada Vale, un metro con dos Viene Viene el grande Viene el grande Viene el grande No, me va a coger otro Mierda, tío Ese se va Ya me ha cogido Ya me ha cogido Me ha cogido No, 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 no Ponle el niñao Es un metro, Iván No está mal, ¿eh? Vale No me ha dado una mierda, tío Ya no tengo puta sabia Bueno, pues vamos a dejarlo de la pesca Yo diría porque quiero volver Y probarlo del monigote, tío A ver, vamos para casa directamente Bueno, a ver Pescarlo lo voy a pescar, ¿vale? De una forma u otra Bueno, lo voy a dejar vivo El grande, ¿sabes? Para que esté el próximo día para pescar Sí, vamos a dejarlo vivo Y a ver si lo pescamos otra vez Si no, mira, podemos hacer Probámoslo del monigote Si nos da tiempo Vamos a por los dragones A ver si hay alguno bueno Y de vuelta cogemos sabia A ver Vamos a probar el monigote primero Que es lo importante Vale Bueno, algo hemos conseguido Vamos a poner por ahí a ver lo que tenemos Creo que podemos hacer Osta, si es que tenemos que ir a por sabia, claro Para craftear Claro, hay que ir a por saberlo Bueno, voy a hacer el monigote primero Que el monigote creo que me hace falta En plan madera, fiber touch, todo esto Madera Madera, touch es lo que más No tengo materiales en casa casi, ¿sabes? Touch Pues yo tengo Espera, le voy a coger aquí Touch Vale, por aquí tengo ¿Qué hace falta para el monigote? Se llama 500 de touch, ¿eh? Madre mía Vale, me falta touch y fiber solo Vale, yo estoy cogiendo touch Vale, touch, touch tengo He crafteado uno ¿Lo has crafteado ya? ¿Necesitas más touch? Sí, pero claro Tú no puedes usar el mío Necesito fiber Es lo que necesito Espérate que a lo mejor tengo Pero creo que me va a faltar Nada, es 50, ¿eh? Con la mano Ya está, ya tengo yo Fiber estado y ahora Me falta touch y fiber, tío No, touch, touch tengo Me falta el fiber Vale, pues fiber Vente aquí Voy a poner el muñeco aquí fuera, ¿vale? Vale, a ver Esto es fácil Aquí pongo el muñeco A ver, voy a probar primero con el eléctrico ¿Veis de esto el muñeco? Yo no sé si ponerlo dentro de casa, tío Yo lo he puesto fuera Es que dentro tuya no podía ponerlo, ¿sabes? O sea, no puedo colocarlo en tu estructura No ¿Lo puedo usar? A ver, craftear Oye, no me dice el daño que le hago Bueno Ajo solo calcula la mordida y no el rayo o algo así Puede ser A ver, vamos a probar mordida La mordida pone 2.268 Voy a poner el monigote este No sé dónde ponerlo ¿Quieres un lobo... ¿Quieres un lobo nivel 84? El lobo nivel 84, no El que tengo es mejor Vale, lo voy a poner ahí A ver El de fuego me dirá lo que hace de daño Supongo que no ¿Qué coño me ha pintado ese suelo? ¿Qué guap? Seguro que le está liado Me ha pintado un suelo, tío A ver No, no me dice el daño del fuego Vale 2.015 2.015 2.015 ¿2.015 lo estás viendo en mi este o no? Vale Sí, lo he visto, lo he visto yo en el tuyo 2.015 El mío eléctrico ha hecho un poco más, eh Ha hecho 2.000 3.000 3.098 ¿Con qué lo has dado? A ver cuánto mele tiene 3.667 3.667 Este es por favor el que más ¿Y este? Claro, este 218 Normal Es que este tiene 397 Por eso te hace 3.600 Sí, sí Es que lo tengo Ah, tiene nivel para subirlo todavía Hostia, espérate que lo subo más de nivel todavía Tienes tu archa aquí, eh, Iván Hostia, ¿cuánto sube? Vale Habría que probar poner Poner dos al mismo nivel de melee, ¿sabes? ¿Ha visto? Y ver cuál de los dos hace más daño 3.400 No, no estaba mirando, eh Dale 3.400 Ese está casi igual que el mío de juego Le subió más melee que el otro ahora Que el mío de juego social Vale, aquí tenemos el de rayo No sé si tiene niveles para subir Creo que el de rayo es el que está a tope Yo creo que el de rayo es el que es potente De melee Este es que Los tengo niveles muy bajos Vale El rayo es que es lo malo Que no te dice lo que hace de daño Sí Ah, no Caca de la vaca Yo creo que el rayo es el que más daño hace Vamos a probar un golem A ver, mi golem, el bueno Bueno, el bueno está sin subir todavía No sé si es este Este no es el bueno o el malo Ese, vale, este es el bueno Lo que pasa es que lo tengo sin mejorar Malo, eh Voy a subirle aquí unos cuantos niveles Es que suben niveles solo, tío Sin hacer nada, ¿sabes? Suben bastante experiencias Y por eso tengo los buitres con mucho nivel también Vale, 274 de melee Quiero ver También probar los diferentes ataques, ¿sabes? A ver Claro Vamos a probarte la C y el ataque normal Joder, el puto dragón, tío Yo lo estoy mirando, a ver Ataque normal A ver, pega el ataque normal Buena mierda Es que el golem no tiene mucha fuerza 145, ¿pero en serio? Menos ¿Cómo puede ser que menos, tío? Menos todavía Claro, porque tiene más rango Y primero dale con la piedra Aunque la piedra a lo mejor no te la mide ¡Puf! Que desviación, ¿no? ¿Cómo puedes tirar tan desviado? Sí, sí, un poco más me da misa, ¿eh? Trabando para el frente Joder, lava el suelo Puede quitarlo para adelante Puede quitarlo para adelante Haz dos pasos Dios, me ha matado a mí Chau, te apunto a ti, tío Madre mía, Iván, parece que me... ¿Sería? No, no cuenta, ¿no? No, ahora no Vale Vamos a ver ahora Me cago en... Me cago en el dragón, tío Amantis Prueba la Amantis ¿Tiene la espada esa de Marta o te...? Pues ayudo Voy a probar la Amantis La... La reina ¿Dónde está la reina? Aquí, soy el rey Voy a probar la normal ¿Qué hace? Es que en la calle... 1.400 ¿No está mal? ¡Uh, uh, uh, uh! ¡4.949! ¡Uh, uh, uh! ¡Flipas! ¡Flipas! Mucho más que el dragón, ¿eh? O sea, una espada normal, ¿eh? No puede ser, ¿eh? 1.54 ¿Hago mucho menos daño, entonces? Esto tiene que estar mal Es que tú lo has subido tan... No, 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 esto está mal 400 Esto es porque no te cuenta el daño de la Amantis Porque mira, así si hago más sin espada Pero luego mato más con la espada, ¿sabes? Esto es porque no lo suma, ¿sabes? Claro, te cuenta solamente el daño de la espada No lo multiplica Mmm, pues no podemos ver el daño de la Amantis verdadero ¡Qué putada! A ver... Lo que sí podemos ver es que... Es bastante fuerte, sí Madre mía La lanza es más fuerte que la espada, tío 104 La... La espada hace más Ah, sí, 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 hace más, hace más Después tenemos... El arco no se le puede poner No sé por qué tiene aquí un arco El hacha de metal hace el mismo daño que la pica, si no me equivoco La pica... Un poquito menos, ¿no? No, todavía Sí La pica, la pica, la pica, digo, ¿eh? La pica, la lanza, digo 104 104, sí 10 más de daño que la hacha Y después si me pongo aquí, por ejemplo... Prueba la maza ¡Ojo! ¡Ojo! Que la osa hace el mismo daño que la pica, ¿eh? Eh... Después tenemos por aquí La maza Hace... Hace... Muy poquito Claro, me te torpor más bien Eh... Vale Quiero probar también ¿Qué más quiero probar, tío? ¿Qué más objetos? ¿Algún objetos así que... Se le puede poner más la mantis? Voy a probar también... A ver El púa este, a ver El daño que tiene Lo que pasa es que este lo tengo subido... Bueno, lo tengo subido Vamos a ver una cosa Oye No está mal, ¿eh? 900 Y las púas, cero Cero Bueno No está mal Las púas... Es que meten mucho... Por las púas también, ¿sabes? Por las púas, ¿sabes? Por las púas, por las púas, también, ¿sabes? Pega Pega con el morellato, sí, van No me lo puedo creer Ivan Tengo una idea Coge el paracer Y te p*** con el cañón al muñeco Yo creo que eso no contará A ver qué pasa Yo creo que sí cuenta, ¿eh? Porque mira, a ver La pistola cuenta, creo, ¿eh? A ver Ojo Ojo no te lo comas de vista El morellato, ¿eh? Ay No tengo balas Si le pego con esto Cero Pero, ¿cómo que cero? Luego, luego... Pero Pero el dardo Prueba, prueba No tiene... ¿Y esto? ¿Balas? 18 Y a ver Prega una flecha normal A ver cuánto hace, Iván Una... No, pero eso es la de fuego Depende de dónde pegue, claro Depende de lo que cargue Más que nada Flecha normal Ah, vale, vale No tengo Bueno, tengo Y prueba Acabo de coger No tiene normal A ver Yo creo que pegan lo mismo ¿Cero? Cero ¿Cómo que cero, tío? Cero Eso está mal Eso está mal Porque yo muchas veces he probado con flechas Y si ha hecho daño Si no, como matas, entonces Eh... ¿Qué más se puede probar? Voy a ver el lobo Claro Por ejemplo No creo El lobo mete mucho, eh Le doy 500 o así A ver cómo lo tengo de... Bueno, lo tengo bastante mejorado Le doy 1000, eh Yo le doy más Mucho ¿Cuánto tienes de melee en el lobo? Tengo 350 de melee Mira, 1300 350 Yo mi lobo creo que tiene un poquillo más Mira, esto El bicho que más mele tiene de la historia Es este de aquí Ya ves Cágale, cágale, cágale No pega, ¿no? Solo caga No, tienes que... Solo caga Y tienes que cagar desde arriba Y es difícil Es una mierda que alucinas ¿Qué más tenemos para probar? Ya ves, eh Esta pejada Es verdad Vamos a comparar esto con un Argentabi ¿Cuántos mele tengo? 270 de melee Es verdad 231 No tiene un ataque con la C, ¿no? Con la C tiene otra cosa Ataque no La C lo de engancharse, ¿no? O algo así No, no tiene otro ataque Ah, verdad, verdad A ver, ¿cuántos hemos dicho? 200 y pico, ¿no? Con 278 de melee Vamos a ver uno que tenga más o menos igual 330 400 Bueno, voy a coger el que menos tiene Venga, prueba a ver Oye, pues va a proporcionar más o menos al melee Hace más o menos el mismo daño, yo diría Sí, yo creo que sí, ¿eh? Después que nos queda ¿Sabes lo que me sorprendieron? Que hacían mucho, mucho daño Más que Eh, los Joder, tío, ¿cómo se llama? Los rinos, tío Los rinos, pero yendo en plan en cornada Hacían más daño que el Dodorex Cuando jugábamos con el Anunaki Todo eso, ¿eh? Juro ¿En serio? ¡Oye! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡El Dedicuru! Sí Y el Anquilo El Anquilo yo creo que mete más, ¿eh? El Anquilo es que no tengo Hostia, pero escucha que el Dedicuru flipa, ¿eh? Sí, la verdad Pegas tanto bien Pero vale para hacer A ver ¿Yo subí a tope? No, todavía no estaba ni a tope, ¿eh? ¿Quieres que coja bolas de cañón? ¡Ojo! Un juego que hace más daño con uno de mis dragones, prácticamente Que si quiero que cojas, ¿qué? La bola de cañón para disparar con el... No sé si le vamos a dar Con el cañón A lo mejor lo rompemos, ¿sabes? Venga, a ver Tengo una... Tengo... Voy a probar ¿Estás jugando bien o no? Vale, vale, vale Ahora le da la puerta Está clarísimo La derecha, vale Que le da la puerta A ver Apunta un poco a la izquierda A la... Bueno, a la derecha 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 Uy, va a quitar entero Un poquito más Un poquito más a la derecha, ¿eh? Ahora baja Tengo que bajar, pero un montón, ¿eh? Baja Sí, yo creo que le voy a dar A la chamba aquí Baja Yo creo que va bien, ¿eh? Incluso un poquito a la izquierda Dale una a la izquierda A ver cómo se queda Eh... Qué va, qué va ¿Vale? No ¡Pam! A la derecha Ya he probado Pero vamos a fallar Vamos, segurísimo ¡Pfff! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Daño infinito, Ibai! ¡Ah, mierda, el monito! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, oye! Pero estaba bien apuntado, ¿eh? Sí, sí Ha faltado un poquito de altura Es que, claro Tiene que ir a la bola Mira, mira los fundations Tú, lo hemos dejado en la mierda, loco Bueno, pues yo creo, chavales Que lo vamos a dejar por aquí Y ahora arreglaré eso Y nada Pues si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Reventad el botón de like Y nos vemos en la próxima Que iremos un poquito a por dragones Y bueno, ya veremos lo que hacemos Así que nada Hasta la próxima ¡Adiós!